hola buenas tardes en este tutorial espero que les guste es un proyecto que no es mención lo hice para principiantes de una manera fácil y rápida con molde en pdf y está por el revés para que vean las terminaciones vamos a hacer terminaciones impecables para las principiantes aquí la pueden ver que quedó sumamente bien estructurada recomendaciones ver el vídeo completo no olviden contestar las preguntas de facebook ya que es un grupo cerrado si ustedes contestan las preguntas ustedes tendrán el acceso a todos los moldes de colores en la cajita de informaciones les dejaré el link de cómo descargar los moldes y no olvides apretar la campanita para que cada vez que yo subo un tutorial te llegue la notificación espero que te haya gustado y que sobre todo todo lo compartan vamos a coser de este molde son 2 1 2 ustedes que van a hacer primero van a bajar el molde y después van a medir cuánto cuánto necesitas con los moldes los dos necesito este y necesito y ahí cortamos la tela principal la manta el tnt y el foro la que lo quiera hacer en cuerina pvc ningún problema se puede hacer yo le voy a dar la medida de la tela que ocupe que son 38 centímetros por 26 que vamos a hacer marcar los moldes este uno este dos son dos este uno y este el otro completo vamos a comenzar cortando las piezas de arriba las tres de arriba los moldes van a quedar en colares costuras creativas la cajita información es de dejar el link de cómo descargar los moldes es lo primero que vamos a hacer vamos vamos al filetear lo primero que vamos a cortar estos dos moldes que está aquí y el que está acá y este es un rectángulo fíjense anclado con el forro y ahí tenemos las piezas con el forro cortado y lo mismo vamos a hacer con los círculos aquí quiero que vean ya corté las piezas estas tres piezas y miren lo poquito que se pierde la nada mismo es para reaprovechar nuestras telas ahora que vamos a hacer aquí para que vean voy a mojar una fileta están todas las piezas cortadas con el forro esta pieza la vamos a dejar en descanso esta también ahora que vamos a hacer vamos a cortar yo tenía esta tira que es de otra tela pero el color le viene 6 centímetros doblez y doblez ponemos mosquetón le pasan una puntadita aquí de remate y antes de pegar o sea con el forro le vamos a pasar una costura a pie de máquina dando vueltas pie de máquina es esto no quiero que la haga los principiantes a pie de máquina por todo alrededor yo tengo la parte de abajo más avanzada ya le pasé el pie de máquina que lo vean ahí la pie de máquina después que tenemos las dos fijadas dejamos estas piezas en descanso y vamos a venir con esta pieza aquí yo el molde me va a quedar así con una división de de 4 centímetros que vamos a hacer vamos a cortar un centímetro más para acá y un centímetro más para el otro lado y aquí cortamos a 4 centímetros y si alcanzan ver dónde está marcado ahí, ahí y aquí hay una línea ahí pero es del cuelte ya dejamos un centímetro a cada lado tenemos el forro puesto y ahora vamos a cortar justo aquí ahí tenemos nuestras dos partes cortadas con el forro vamos a sacar los alfileres ahí tenemos el forro y ahí tenemos el otro forro que vamos a hacer vamos a correr esto para allá recuerden que esta pieza la dejamos más grande estamos aprovechando todo lo que pasa vamos primero con una con esta frente de zíper con frente de tela vamos a alfileres vamos a alfileres lo hemos hecho varias veces toda esta parte hasta que lleguemos acá vamos a alfileres ella está alfileres que vamos a hacer traemos el forro y vamos a traspasar todos los alfileres con el forro hacia el forro hasta llegar al final y ahí tenemos puesto todos los alfileres y ahora con el pie de zíper pasamos una costura ahí tenemos tela principal frente de zíper parte de detrás y forro y pasamos una costura con el pie de zíper aquí para que ustedes vean yo lo voy a hacer con el pie de zíper ahora que vamos a hacer vamos a descocer la manta recuerden que yo a veces le digo carguen el molde y pasen una puntada de seguridad esta vez no lo hicimos porque vamos a cortar el excedente de manta y entre tela damos el excedente y van a ver lo fácil que miran y ahora pasamos un despunte como ustedes pueden ver ahí es el despunte todo eso queda ahí por atrás ahora que vamos a hacer traemos la segunda parte que cortamos fíjense que aquí marcamos el molde vamos a poner frente de tela con frente de zíper y vamos a alfilerar hasta el final ahí tenemos alfilerar les voy a mostrar como está quedando frente con frente de zíper con frente de tela venimos hacia acá y ahora traemos el forro y vamos a pasar los alfileres al forro porque yo uso alfileres porque para los principiantes si colocan esos clips se salen la verdad se salen y se les va a mover la pieza y así los alfileres aunque estén van pasando con el pie de la máquina y van retirando el alfiler para que no se les muevan las piezas y como pueden ver yo pasé la costura de zíper y corté el exceso de manta y ahora que vamos a hacer exactamente lo mismo yo les recomiendo a las principiantes que pongan alfiler aquí para que no se les corra el forro y hacemos un vespunte y ahora hacemos un vespunte y ahora hacemos el vespunte y como pueden ver hice el vespunte arriba y alfileré el forro para que no se me muevan lo mismo tienen que hacer las principiantes y ahora recién traemos el molde la rayita de 4 centímetros la ponemos justo en el centro del zíper se fijan justo en el centro del zíper tanto aquí como aquí esta rayita desde aquí hasta aquí 4 centímetros y así no van a tener ninguna diferencia y ahora marcamos el molde antes de cortar el excedente vamos a colocar nuestro carro y ahora recién pasamos la costura de seguridad donde marcamos el molde aquí como pueden ver yo marqué el molde y pasé una costura de seguridad con el forro aquí si lo pueden ver fíjese dentro de la línea no por la línea dentro de la línea para que así cortemos el excedente y ahí ya tenemos la pieza para que vean los poquitos materiales que se necesitan y nada más tienen que guiarse por esta línea de 4 centímetros miren aquí hay un retacito de tela para que se fijen es de una reposa como de un zorrito fíjense los tonos le vienen entonces yo dije voy a ocupar este trocito de tela doblez y doblez y doblez y para explicarle lo hemos hecho varias veces y una puntada a ambos lados para hacer los el tirador le pueden poner tirador a ambos lados o a un solo lado eso es al gusto de ustedes de cuanto dicen los tiradores de de 6 centímetros doblamos por el tono que nosotros creemos que le viene y y alfileríamos y le pasamos un remate acá yo lo tengo listo voy a poner uno a cada lado para aprovechar el retacito de tela y venimos con este molde el que cortamos con los círculos que vamos a hacer frente de tela con frente de tela miren los moldes están justo que vamos a hacer vamos a filerear damos vuelta a la pieza y ponemos el forro y ahora a pie de máquina hacemos una costura con la tela principal y con el forro y para que vean y como pueden ver yo pasé la costura y de esta pieza corté el excedente de manta de la pieza que está acá no la que le quiera colocar su etiqueta ahora es tiempo y aquí vamos a hacer un vespunte ahí como pueden ver yo hice el vespunte se los muestro por acá atrás para que se note les recomiendo puntada número 3 puntada número 3 para hacer los vespuntes para que le quede bonito ahora que hacemos tenemos la pieza ahí vamos a traer esta pieza hacia acá para las principiantes el forro va a quedar suelto ubicamos bien la pieza ahí alfileríamos y ahora a pie de máquina pasamos una costura y el forro queda suelto aquí yo pasé a pie de máquina corté el excedente de la manta de la parte trasera ahí corté el excedente de manta no del zipper que vamos a hacer ahora aquí yo le doblé más o menos medio centímetro vamos a traerla para acá y vamos a alfilería de esa forma abrimos siempre y aquí con mucho cuidado con mucho cuidado ponen la pieza ahí y hacemos un vespunte las máquinas mecánicas para que sepan ustedes pasan los alfileres despacito con la mano pasan los alfileres las máquinas digitales no así que tienen que hacerlo con mucho cuidado así que vamos a hacer el vespunte de este lado con mucho cuidado y vamos sacando los alfileres y para que vaya pierdo la pieza ya la tenemos casi completa quiero mostrarles para que vean como quedó la costura y por este lado ahora que vamos a hacer vamos a colocar un bies no hay otra salita vamos a colocar un bies quiero enseñarles como se comienza a colocar un bies dobla un triángulo y lo comienzan a coser ahí dando vueltas y aquí pasan del aro aquí cortan este excedente y van a ver una terminación acá yo ya lo tengo puesto y van a ver que cuando ustedes lo cierren les va a quedar una terminación así por ejemplo si cerráramos aquí les quedaría como una corchadura del bies ya tengo en el canal hay como colocar bies así que en la cajita informacional les dejaré el link en la cajita soporta luego ahora que vamos a hacer juntamos las dos costuras aquí y buscamos nuestro centro ponemos el centro aquí así para que no se le no marquen tanto a la pieza y buscamos nuestro centro al otro lado y buscamos nuestro centro y buscamos nuestro centro y como pueden ver yo lo pasé a pie de máquina como lo cosí, eché todo mi trabajo hacia atrás y me guié por la costura que cosimos el bies y fui girando girando, girando hasta que cosí todo el fondo con la parte de arriba ahora que hacemos subimos el bies hacia arriba se puede pegar a máquina se puede se puede hacer puntada escondida lo que les recomiendo tiren siempre el bies hacia arriba doblamos miren, fíjense aquí justo donde corchamos justo donde corchamos doblamos y llevamos hacia la costura miren la terminación que va a tener impecable como siempre les digo ponemos un alfiler y fíjense vamos doblando y la costura que está ahí hasta ahí tiene que llegar el bies ¿para qué? para la que quiera hacerlo máquina lo puede hacer vamos girando fíjense lo fácil que es y para que vean que queda impecable la que quiera hacerle puntada escondida se puede la que quiera pasar la máquina se puede y eso ya la pieza estaría terminada ¿cómo vamos a coser el bies? la que lo quiera coser lo vamos a abrir y vamos a colocar de esta forma y vamos a ir girando girando y moviendo la pieza para principiantes esta pieza porque está toda hecha con alfileres quiero que lo vean terminado miren el bies impecable y ahí está la terminación que les decía que queda como un bies que fue un corche lo vamos a virar así quedó la pieza se me había olvidado que aquí justo en el centro tiene que quedar el mosquetón espero que les haya gustado y que sobre todo todo lo compartan bye chau chau